En Tuluá se realizará la primera semana étnica municipal de la mano de la Administración Municipal y de la Secretaría de Bienestar Social. La Administración Municipal de la mano de la Secretaría de Bienestar Social, siempre comprometidos con las diferentes poblaciones del municipio, realizarán la primera semana étnica. Las actividades inician el próximo miércoles 24 de julio con una charla en homenaje a la mujer. El primer evento es un homenaje a la mujer, es el día 24 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio de Casa de Justicia. Tenemos una ponente muy importante que ella es médico y es abogada, la doctora Gámez. El turbante y otras tradiciones de la cultura afro también serán temas de esta semana étnica. Tenemos un segundo evento que es una jornada de maquillaje y le vamos a enseñar a las mujeres cómo colocar el turbante. Y van a haber muchas sorpresas. Y rematamos con una jornada de salud que va a ser el 25 de julio. Esta jornada se realiza con el objetivo de conmemorar a la mujer como ejemplo de lucha y tenacidad. Invitamos a toda la comunidad en general para que asistan a esta semana étnica, para que disfruten de los diferentes escenarios, las diferentes actividades que tenemos. Primeramente la charla, el homenaje a la mujer, tenemos sorpresas dentro de esta charla que va a ser en la Casa de la Cultura a las 4 de la tarde. Y la jornada de maquillaje y turbante que es a partir de las 3 de la tarde en la Secretaría de Bienestar Social.